Hacia abajo mami, hacia abajo Hacia abajo, más hasta abajo Hacia abajo mami, hacia abajo Revienta la pista Hacia abajo mami, hacia abajo Hacia abajo, más hasta abajo Hacia abajo mami, hacia abajo Revienta la pista Vamos a caminar a la playa A la orilla de la arena Quiero besar tu piel Bajo la luz de la luna llena Quiero estar contigo Juntos toda la noche Quiero hacerte el amor Y que no haya ningún reproche Hagamos el amor Mami, yo quiero tenerte Mami, yo quiero besarte Mami, y poseerte Hagamos el amor Mami, yo quiero tenerte Mami, yo quiero besarte Mami, acariciarte Mega, bajo la luna llena Junto a ti mi nena El universo entero Llenarlo de estrellas De luna, de miel Acaricio tu piel Esta vez nena No vas a perder Siente mi piel junto a la tuya Bebé, después de esta noche Tu querrás volver Siente la arena en los pies de la playa Junto a ti mi nena De la noche a la mañana Eres mi niña Mi vida dorada La brisa del mar Te hace ver soñada Junto a las velas Y seda muy blanca Eres mi indicio Sin ti no soy nada Quiero poseerte Quiero acariciarte Hacer de ese cuerpo De mi obra de arte Camina conmigo De la mano en la playa Hagamos el amor Hasta las seis de la mañana Hagamos el amor Mami, mami Yo quiero tenerte Mami, mami Yo quiero besarte Mami, mami Y poseerte Hagamos el amor Mami, mami Yo quiero tenerte Mami, mami Yo quiero besarte Mami, mami Acariciarte Mami, mami Mírame Siente mami chula La pasión y radio por ti Sedúceme Y no tengas duda De esto que siento por ti Amor Deseo estar a tu lado Dímelo Si tú quieres Que estemos juntos No debes presionarte No debes sentirte mal Ya tienes la edad Para dejar De ser una niña Amor Deseo estar a tu lado Dímelo Dímelo Si tú quieres que Hagamos el amor Mami, mami Yo quiero tenerte Mami, mami Yo quiero besarte Mami, mami Y poseerte Hagamos el amor Mami, mami Yo quiero tenerte Mami, mami Yo quiero besarte Mami, mami Acariciarte Mami, mami Mami, mami Vamos a caminar A la playa A la orilla De la arena Quiero besar tu piel Bajo la luz De la luna llena Quiero estar contigo Quiero estar contigo Juntos toda la noche Quiero hacerte el amor Y que no haya ningún reproche Hagamos el amor Mami, mami Yo quiero tenerte Mami Yo quiero besarte Mami, mami Y poseerte Hagamos el amor M.K. en la casa En el Remix Junto a Mr. Grillo Desde la ciudad más hermosa del mundo México Yo, yo M.K. International Pasándote el compas Para el mundo entero Mermelada y Music 21 Studios ATL M.K. International